Para darte solo a ti la honra, Señor. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y del anonimato tú me sacaste. A ver, confiésalo. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré. Por eso en este día yo te adoraré. Por eso en este día. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré. Por eso en este día yo te adoraré. Por eso en este día yo te exaltaré. Por eso en este día yo te adoraré. Por eso en este día yo te adoraré. Por eso en este día yo te adoraré. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y del anonimato tú me sacaste. Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido y hoy del anonimato tú me sacaste. Por eso en este día yo te exaltaré. Por eso en este día yo te adoraré. Por eso en este día. Como David yo danzaré. Como David yo celebraré. Como David yo oritaré. Como David te exaltaré, Señor. Como David yo danzaré. Como David celebraré. Como David yo oritaré. Como David te exaltaré, Señor. ¡Un grito de jubilé! Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Porque grande es Dios, digno de alabar Grande es Dios, digno de alabar Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Canta a Dios un canto nuevo La tierra entera la ve al Señor Porque grande es Dios, digno de alabar Grande es Dios, digno de alabar En Sion suena la trompeta Y la alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta Y la alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta Y la alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta De libertad Suena la trompeta En Sion suena la trompeta Y la alarma en el monte santo En Sion suena la trompeta Glow the trippin' in Sion, Sion Sound the light on the holy mountain Glow the trippin' in Sion, Sion Sound the outline Hallelujah! ¡Gracias! Es Jehová mi Dios, el Señor de la tierra Todo su pueblo y danza y dirige su alabanza A ti, Altísimo, que orar Todo tu pueblo y danza y dirige su alabanza A ti, Altísimo, que orar Es Jehová mi Dios, el Señor de la tierra Todo tu pueblo y danza y dirige su alabanza A ti, Altísimo, que orar Todo tu pueblo y danza y dirige su alabanza A ti, Altísimo, que orar ¡Dilo! Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová ¡Jehová! Jehová, grande es Jehová Danza, danza para el rey conjunto Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová Jehová Jehová, grande es Jehová Jehová, grande es Jehová Y me gozaré, y yo la alabaré, y me gozaré. ¡Alábale! Yo la alabaré, y me gozaré, y yo la alabaré, y me gozaré. Yo la alabaré, y me gozaré. ¡Eh! ¡Danza con júdilo para el rey! ¡Sí! ¡Un grito de júdilo! Y porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré, y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré, y me gozaré. Y yo la alabaré, y me gozaré, y yo la alabaré. Solo la voz es diciendo, yo la alabaré, y me gozaré. Yo la alabaré, y me gozaré. ¡Gosa que en su presencia, en su presencia, hay plenitud de gozo! ¡Aleluya! Yo la alabaré, y me gozaré, y yo la alabaré, y me gozaré. ¡Sí! ¡Sí! ¡Graburamos con danza, en tu presencia! ¡Sí! ¡Sí! Y porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré, y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré, y me gozaré. Porque Jesucristo me restauró, y yo la alabaré, y me gozaré. Porque Jesucristo me liberó, y yo la alabaré, y me gozaré. Y yo la alabaré, y me gozaré. Y yo la alabaré, y me gozaré, y yo la alabaré, y me gozaré. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? ¡Oh, da un fuerte grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está, ahí está el Señor, junto a ti. Y gózate, a ver dile al que está a tu lado. Gózate, y gózate, 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 alabaré al Señor. ¡Oh, podría danzar con libertad en esta tarde, delante del Rey! ¡Ey! Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor porque Él está junto a ti Gózate, alábale a Él Grita, grita, canta delante de su presencia Grita, canta delante de su presencia Gózate, alábale a Él Alábale con fúbilo, con danza, con alabanza ¡Para el rey! ¡Hey! Tú me diste tanto amor, no alcanzo a comprender Y sé tu vida por mí No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y amarte Haciendo así Tú me diste tanto amor, no alcanzo a comprender Y sé tu vida por mí No sé cómo agradecerte, solo puedo adorarte y amarte Haciendo así ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Oh Señor, te agradezco! ¡Por tu sangre te adoro! ¡Te alabo alegremente en tu presencia! ¡Cantando! 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 ¡Oh Señor, te agradezco! ¡Por tu sangre te adoro! ¡Cantando! ¡Te alabo alegremente en tu presencia! ¡Cantando! ¡Lanzando! ¡Oh Señor, te agradezco! ¡Cantando! ¡Por tu sangre te adoro! ¡Te alabo alegremente en tu presencia! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Oh Señor, te agradezco! Por tu sangre te adoro Te alabo alegremente en tu presencia Con gozo, con ruido Cantando Cantando Oh Señor te agradezco Por tu sangre te adoro Te alabo alegremente en tu presencia Te alabo alegremente en tu presencia Te alabo alegremente en tu presencia Y no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabarte Cristo Una vez más Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no podemos dejar de exaltarte Y bendecirte Por todo lo que has hecho Por todo lo que harás El glorificado Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo ¡Oh! ¡Alleluja! ¡Alleluja! ¡Oh, chate! ¡Oh, chate y bendicele! ¡Alleluja! 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 Glorificamos su nombre ¡Concúbilo! Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía Así como David fluía En su presencia Yo cantaré Yo cantaré Yo danzaré En su presencia Me gozaré Y le daré Toda la gloria Ante su trono Yo me mostraré Yo cantaré Yo danzaré En su presencia Me gozaré Y le daré Y le daré Toda la gloria Ante su trono Yo me mostraré Santo El santo El santo 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 El digno 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 Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. A ver, dígalo con todo el corazón Yo también me gozaré Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A ver, bendiga a su hermano, dígale qué lindo verte Dele un abrazo, un saludo Me da gusto verte esta noche Estar juntos, alabar a Dios Bendecir el nombre del Señor ¿Ya saludó a su hermano? Bien, vamos a escuchar una palabra, vamos a dar oportunidad ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!